Cangrejito playero Ok, ok, viernes social, bienvenidos todos en esta noche Que la pasen super, super bien a nombre de todos los grupos que esta noche estaremos trabajando para ustedes Esto se llama Cangrejito playero Ay, Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Bien, 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 empezamos el ambiente en esta noche Todo el mundo con las manitas arriba, arriba las manos Y aplaudiendo a todos con las palmas de ritmo, con las palmas de ritmo Y ahora viene el acordeón Bailando, bailando con el tocón al piso Con el tocón al piso, compa Y ahora viene la guitarra A ver los hombres, todos los hombres de esta noche Chiflando todos, chiflando todos Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Muchos ojos parados, que parecen antenas Bueno, Cangrejito se va Claro, claro, por ahí quedó De nuestro cuarto volumen, de nuestro cuarto volumen Acabas de entregar por ahí